Usando de tu primo Mierda, ha hecho mala salida Yo regular Coño, ¿y esto? Mira, ya ha pasado una salida Mira, ¿ves? Hay uno cerdo ya que va a reventar a los demás Otro ¿Has sido tú? No, yo estoy por aquí, el cinto Tranquilito Un coche como el tuyo, digo, ¿qué hace el tita tirándome por detrás? ¿Qué tal? Hay varios negros Tío, estos también son limpios O sea, están aquí un grupo de cuatro pegados En formación Y no se han tocado en ningún momento A mí siempre me tocan los cerdos al lado No sé, no tengo tanta suerte ¡Estoy de medio, yo pillo! ¿Cómo vas? Tercero, segundo, primero Estamos aquí los tres primeros pegados No, no Ahí va tú, al lado Uy, aquí por tierra Qué chumbo Sí, sí Aquí nos hemos pegado Nos hemos liado Esto es difícil Jugar bien, que no Lo voy a abrir para que me pasen Y ahora coger la bajada que me ha caído Sí, vamos todos juntos Ya os veo Sí, aquí ya ha pegado a vosotros Sí, tú, tú, ¿cómo derrapa esto? Enseguida Ya ves Quinto Y ahí te veo Vas tercero, ¿no? Sí Ojo que te paso por la izquierda Voy, en quinto Uy, uy, ¿qué frenan tanto estos? Ah, vale Ya hay un... Pensaba que me los comía, tío Vale, vas Primero ¿Vas segundo? No, voy cuarto Me he ido... He saltado por aquí Quinto Oh, me he estampado Me he estampado Vamos, vamos, vamos Sigo primero El primero de mi lado Vito Vito No me pegues, imbécil, hijo ¿Tan serio dices que era limpio? A lo mejor me ha dado sin querer Pero me ha jodido bien Este cabrón Ya está justo A lo tanto se ha perjudicado ¿Me has pasado? Sí, voy tercero No digas que eres el que llevo delante ¡Mierda, mierda, mierda! Sí Sí Las curvas, tío Bueno, las explotan por ahí, ¿o qué? ¿Eh? ¿O las explotan por ahí? No sé ¿No ha sido la explosión? No ¿Tú cómo se controla esto cuando se va de atrás? No se... No se debe nacer contra volante Manura de... Se puede, pero no cuesta Un caballo desbocado este Sí, es furia ¿A que por el agua? Tío, por el agua aquí frenado, no me jodas Voy tercero Yo primero por ahora Pero está dura la cosa Sí, te veo El segundo va ahí a... A... A un segundo de tiro Medio segundo Estoy adelantando ahora Y voy a hacer ¡Toma, turbito! Sí, me tienes ahí, ¿eh? No vas a alcanzar en nada Uy, el segundo viene a saco A adelantar Sí, sí, pero hasta luego ¿Cuántas vueltas son? Ah, no son vueltas Es un circuito Ah, ¿solo es una? 44 de 59 Cuidado aquí Que hay una trampita Guay, ahí como hay un grupito Se lo van a comer Dos mínimos Mejor Los follo Vale Me he adelantado a los dos de golpe Por sucios cerdos Bien Posos Uy, que me voy tú Ah, tío, vete a la mierda Hostia, siempre me tocan los más cerdos aquí conmigo A ver que tenga imán, coño Uy, vaya hostia La cerdad, ya que pena Uy, coches aquí destruidos en mitad de la carretera Para trolear No sé Oye, no, no, no Salgo del circuito Pero si voy tercero, tío Me estoy dando más hostias Si os estáis pegando ahí Seguro que ya no me pilláis ni pa' Dios O sea No, no te vemos A seis segundos Seguro que va a sacar así esto, ¿no? Tiene pinta Sí, porque tengo la meta aquí Si yo con un poco de suerte podría quedar segundo Pero más seguro es que quede tercero Sí Ya está A lo mejor gana, porque este se le ha ido un poco en el salto Sí, señor Segundo Muy bien Si es que no pueden con nosotros Ya ves Antes no me he fijado cuánta pasta hemos ganado Ni yo, la verdad La otra cosa Esta creo que no da mucho, si es solo una vuelta Ganamos 20, 30 ya será mucho Bueno, era la guilla y éramos gente Habrá que ver No creas, porque aquí el máximo son 30 Y habíamos 15 O sea que es media Media parrilla Toma, tú Budeada Vale, este no le acaba ni de jugar Ahí también me he comido yo Ese autobús que había ahí cruzado Y esos coches Yo lo he hecho bien Lo que me he perdido ha sido el turbo que hay ahora a la derecha Que lo he visto tarde O sea, ya pasando por la izquierda Hostia Yo ni lo acabo de ver ahora Y lo sabía que estaba ahí Bueno, al final segundo No está mal